Bufes Cueca de la Cámara Cueca de la Cámara Cueca de la Cámara Bufes ¿Qué es eso? Tengo un nuevo caballo a comprar ¿De colinita? No sé, la puede Dame la clave Ah, pero a chocolate no te lo deja montar Pénselo Por ahí te conviene Bécil ¡Ey! ¿Qué pasa? No, nada, nada. No me importa. No te preocupes. Un beso de que... No, que es hablar. A veces ayuda. No, es que no tengo nada de arlo de eco. Ya te entiendo. Yo también doy un mismo día y a veces lo único que uno negra es olvidarse todo lo que pasó. Sí, pero no está fácil. Ah, ¿no te conté? ¿Qué? Yo para estos casos hago control metal. ¿Ah, sí? Por ejemplo, si querés aislar la mala onda, te concentrás y pensás en una campana de vidrio gigante y lo pones sobre la zona o personas que contaminan. Bueno, en tu caso sería de la casa grande para allá. ¿Incluyendo a Pedro? No, mi amor. ¿Ah, no? La casa tenés que poner a Marisol. ¿Y por qué a Marisol? Porque es la que está haciendo todo para que vos estés así. ¿En qué sentido lo decís? Ay, Anita, hasta los peones se matan de risa de cómo Marisol enganchó a Pedro. Y Pedro no se resistió mucho que digamos. Tampoco. Ah, qué bien. Entonces es verdad. Haceme caso. Ponele una campana gigante a Marisol y salí corriendo. ¿No qué es tasar? Tazar es ver cuánto valen los campos. Después el gerente del banco tiene que decidir si nos da crédito o no. Y los campos garantizan que nosotros paguemos. ¿Y vos creés que te van a dar el crédito? No sé. Permiso. Ya volvieron. Sí, sí. Y le tengo que decir que las tierras son estupendas, ¿eh? Aparte me explicó su novio, Pedro, que lo que piensan hacer con el dinero es una idea fantástica, ¿eh? Sí, tenemos muchos proyectos y dependemos de ese crédito. Ah, bueno, pero el crédito ya está acordado, ¿eh? ¿Sí? ¡Claro! ¡Ay, lo conseguimos! Muchas gracias. Les voy a traer, no, por favor, les voy a traer todos los formularios. Son sencillos, así los llenan, pero hay una condición. Díganme, ¿para cuándo los confítes, eh? Para muy pronto, señor. Lo antes posible. Julieta. Mire, ¿los no hacen re linda pareja? Oh, bárbara. Así que pronto, bueno, felicidades y avísenme. ¿Te olvidaste algo? No. Vine y decidí a firmar todo. ¿En serio? Sí, porque me parece que vos y tu papá tienen razón. ¿Para qué demorar tanto las cosas? Ya firmé el divorcio y ahora voy a firmar la sesión de los campos. Bueno. Bueno, vos no sabés cuánto te agradezco que hayas vuelto a confiar en mí. Es que quiero sacarme esto lo antes posible de encima. Va a ser lo mejor para todos. Sí. ¿Cómo te sentís ahora que ya tenemos el crédito? Muy feliz. Muy bien. Lástima que Pascual haya hablado delante de Ana, ¿no? Despreocúpate de eso. No me gustaría traerte problemas. De nada, Marisol. Despreocúpate. ¿Qué pasa entre ustedes? Lo de siempre. Ella no ve bien que estemos juntos. Entonces tengo razón en pensar que puedo complicarte. Entre nosotros no pasa nada. Si ella me ama, tiene que quererme como soy. No puede ver fantasmas donde no los hay. ¿Cómo uno a veces por una pavada puede perder lo más importante de su vida? Listo. Ya está todo, así que si querés, podés darle curso. Adiós. Muy bien. Muy bien. Cualquier cosa te aviso, entonces. ¿Vas a estar por acá? No. La verdad que no voy a estar en Buenos Aires, pero cualquier cosa me llamás por teléfono. Bien. Yo sé que esto es muy difícil, esto de ceder las tierras, pero conseguiste tu libertad. Y tu libertad no tiene precio, ¿no es así? No sabés el peso que me saqué de encima. Bueno, así da gusto divorciarse, ¿no? Sí. Bueno, ¿vengo después? No, no, Julieta, mi amor, vení. Vení, pasá. Hablá con tu papi que yo ya me iba. Chao, Anita. Chao. ¿Se divorciaron? En realidad estamos en eso, pero me parece que no es un tema para tocar con una chiquilina. A ver, decimos una cosa. ¿Qué opina una chica como vos al saber que es la preferida de su padre? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé? Bueno, pero Matías es tu preferida. A él le compras caballos. Ah, ahora entiendo cómo viene la mano. A ver, decimos una cosa. ¿Vos para qué querés que te compre un caballo si me dijiste que el único caballo que te importaba en el mundo era chocolate? ¿O cambiaste de opinión? No. Y bueno, entonces no te enojes, no te podés enojar. Además vos sabés muy bien que cualquier cosa que quieras, un caballo, un barco, lo que se te ocurra, papi te lo compra. ¿O no? ¿Eh? ¿Te acuerdas que te dije acá cambió el viento y vos salís disparada para cualquier parte? Te pido por favor que no me retes porque me derrumbó. No te reto, Ana, pero podrías haber sido un poco más firme, no sé. Tenías que firmar todo ahora. Es que, la verdad pasé tantas cosas en este lugar, tantas cosas feas que quiero terminar con todo esto cuanto antes. Bueno, bueno, lo que pasó ya pasó. Ahora hay que cuidar lo que viene. ¿Por qué me decís eso? No, me parece que Patricia te está llenando mucho la cabeza a vos. Ajá, yo le dije lo mismo. No, no es así. Es verdad que con Patricia hablamos más que antes porque, no sé, me dan ganas de ayudarla, la veo mal. Y además me da no sé qué Matías, no sé. Bueno, 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 que no te dé tanto no sé qué. Está bien que pienses en el chico. Pero tenés mucho cuidado con ella porque en cualquier momento te clava el puñal. No, 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 abuela, quédate tranquila que eso no va a pasar. Tengo tantas cosas en la cabeza, te juro que yo no sé qué voy a hacer cuando me divorcie. ¿Cómo que vas a hacer? Vivir, respirar, divertirte. ¿Podré? Pero ¿cómo lo vas a poder? Si tenés toda la vida por delante. ¡Vamos! Al final, los linares se salieron con la suya. Ay, qué barbaridad. Pero escúchame una cosa, Magda, que ella, a Anita, renunció a todo. A todo, querida, a todo. Salimos de Guatemala y nos metemos en guate, peor yo no sé. ¿Quién nos va a defender a nosotros ahora? Ay, Dios mío, nosotros no podemos tener más mala suerte. Sí, de veras, podemos. Podemos y tenemos mala suerte. Porque mirá que de todos los patrones que hubo, nos quedamos con los peores. Ay, qué horror, che. Esta sí que tiene suerte. Perdón, ¿me están tomando el pelo? No, yo te estoy hablando en serio. Porque al final quedaste del otro bando y bueno, saliste beneficiada, ¿no? Sí, porque Dios fue grande, que si no... No, porque Marisol me dio una mano enorme, porque si hubiera sido por los demás... Pero bueno, Dios sabe lo que hace, ¿no? Todo salió al revés de cómo lo planearon. Y bueno, pero vos estás con Toti, que es un muchacho, que es un sol. Ay, ese muchacho que te hace ver la vida desde otro lugar. Es verdad, es verdad. Si no fuera por él, no sé qué sería de mí, de mi hijo. Disculpame, ¿vos estás queriendo decir algo de Francisco, eh? Sí, estoy hablando precisamente de tu Francisquito. Es un falso tu hijo. Mirá, Lisa, me estás ofendiendo ya, eh. ¿Por qué? Yo no te ofendo con decirte la verdad. El que te ofende es tu hijo con las cosas que hace. La chica tiene razón. ¿Antonio? ¿Antonio? ¿Rosa? ¿Magda? ¿Posible? ¿Para qué tengo personal de servicio para terminar atendiéndome sola? Pero no hay nadie en esta casa. Guten Morgen. Hunter. Ya, Frau. Qué suerte. ¿No me traerías un café y un coñac? Inmediatamente, Frau. Gunn está en el lugar indicado, en el momento indicado. Dos cucharadas de azúcar en un poco de canela. Veo que todavía te acordás. Muy bien. Soy una profesional. Gunn recuerda cuántas cucharadas de azúcar quieren cada uno en la búnker. Si quieren con cremen o sogollen, con amaretis o bombón. ¡Bombón! Hay que mover el cuerpo. Además, soy divertida. Hunter. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para recuperar tu puesto? La pregunta sería qué no estoy dispuesto a hacer. Sería capaz de cualquier cosa, Frau. No tenga límite. ¿Perdón? Que no tenga límite. Te tomo la palabra. Listo. ¿Cuáles son los papeles? Estos. Estos. Son tres copias. Ajá. Firma, aclaración y número de documento. Muy bien. Dame el documento, que lo tengo que llevar al banco. Aquí está. A ver cómo son los documentos en Puerto Rico. Son mucho más lindos que acá. Ay, miralo, Pedro, cuando era jovencito. Igual que ahora. No, ahora están mucho más lindos. Ay, bueno. Muchas gracias. Bueno. ¿Y esto está? Sí. ¿Algo más? Sí. Podemos hacer una lista. Un presupuesto. Con las cosas que necesitamos. Bueno, ¿y de las cosas que ya tenemos? Porque nuestro mayor capital, aparte de los campos, es chocolate. Bueno, pero ahora va a venir un caballo que es mucho mejor que él. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque Mariano le va a comprar un caballo espectacular a Matías. Yo vi que tenía un álbum lleno de fotos para elegir. Mirá vos, qué bien. Sí, yo quería hablar con él, pero mucho no pude, porque justo se estaba divorciando de Ana Laura. ¿Divorciándose? Sí, ahora ella se va a ir a vivir a Buenos Aires y no quiere saber nada más con nadie. ¿Dijo algo más aparte de los campos? Sí, dijo que los entregaba a cambio de su libertad. Cambio dolor por mi libertad. Qué locura, ¿eh? Ella dijo que iba a hacer eso. Discúlpame, pero dejemos esto para otro momento. Quiero sacarme la espinita de adentro. Tengo que saber cuál es la verdad y cómo son las cosas. Francisco, ¿encontraste lo que te pedí? Estoy buscando, no es tan fácil como usted cree. No, vos no buscaste. La gente que usted pretende no publica avisos en los diarios. Ay, Francisco, por favor. Con la cantidad de amigos raros que tuviste hasta hace poco tiempo. Ahora estoy un poco desconectado. Conectate, querido. Conectate. Seguramente entre ellos vas a encontrar a alguien que pueda ayudarnos. Necesitaría tiempo. No lo tenés. No hay tiempo. Tiene que ser ahora, ya. ¿Está claro? Pedro, espera. Juli, me tengo que ir. Necesito preguntarte una cosa sobre el caballo que le van a comprar a Matías. ¿Vos creés que si compite contra el chocolate le va a ganar? No lo sé, mi amor. Tampoco sé qué caballo quieren comprar. Ay, Pedro, espera. Juli, me tengo que ir, cielo. No me quiero ir con culpa, ¿ok? Entonces no te vayas. Después hablamos. Chao. ¿Pasa? Pero, ¿quién te entiende, Álvaro? El otro día me echaste de tu casa y ahora... Y después no puedo estar sin vos. ¿A eso te referís? Bueno, estuvimos 20 años sin saber uno del otro. Y lo pudiste soportar bastante bien. Sí. Traté de enterrar todo lo nuestro y no pude. Sobre todo después del otro día. Victoria, ¿vos te referís al beso que me robaste? Con ese beso me di cuenta que todo lo que sentía por vos aún sigue vivo, Victoria. Ay, ¿cómo podés decir una ridiculez semejante? No, no es una ridiculez. Tal vez me haya equivocado y lo hice por miedo. ¿Sabés que siempre te tuve miedo? Hacés bien en tenerme miedo. Lo que te espera no es nada sencillo. ¿Y qué pasa si yo te digo que estoy dispuesto a renunciar a mi mujer por vos? Renunciar a todo por vos. ¿Me lo creerías? Así que te vas a casar con Pedrito. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Mariano, estoy harta de tus ironías. Hago lo que se me da la gana y no tengo por qué darte ninguna explicación. Bueno. ¿Y qué hola, Juan? Mirá, justamente estábamos pensando en vos. A ver, estábamos pensando, ¿qué te gustaría más? ¿Que tu mami se case con Pedro? ¿O que nosotros tres por fin formemos una familia? ¡Ahí va! Ah, Pedro. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. ¿Qué pasa? ¿Es una visita de cortesía o te olvidaste algo? Porque te digo que si me vas a hablar de Marisol te puedo decir ya. No, no, vengo a hablarte de ella. ¿Ah, no? Vengo a hablarte de ti. ¿Y qué pasa conmigo? Me enteré que te divorciaste. Sí, estoy en eso. Ya pronto voy a terminar con todo esto. ¿A qué te refieres con todo? Bueno, que también cedí la parte de los campos que me correspondían, se los cedí a Mariano. Y te pido, por favor, que no me digas nada porque es una decisión tomada. Eres necia, Ana Laura. Bueno, basta, basta, no quiero escuchar nada. Te puedo decir, por favor, quiero estar sola. ¿De verdad eso es lo que quieres? Sí, totalmente. Borrón y cuenta nueva. Yo quiero empezar una nueva vida. ¿Puedo hacerte una pregunta, princesa? Sí. Y quiero que me contestes de corazón. Yo estoy incluido en tus nuevos planes. Formo parte de tu nueva vida. Si es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Si por dudar, por callar, por vencer Sigues fiel a tu buena intuición Créetelo Créetelo Por amor Por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor Por amor Por amar Se vale todo en la vida y soñar Hasta que el alma resista Oh Hasta que el alma resista Oh 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 ¿Me puedes contestar, por favor? ¿Vos sabés que siempre estuviste incluido en mi vida? No, no siempre. Hubo ocasiones. Ocasiones que vos generaste con tus caprichos y tu indiferencia. Mis caprichos. Mi indiferencia. Ay, pero... ¿De qué estás hablando, Ana? ¿Vos sabés muy bien de lo que estoy hablando? Es que tú no me entiendes. No me entiendes. Pero me tenés podrida diciéndome que no te entiendo. Es que es así. Bueno, a ver, ¿en qué no te entiendo? Decime. En que tú siempre has estado incluida en mis planes. Han pasado muchísimas cosas a nuestro alrededor, pero... Eso es lo que ha complicado un poquito las cosas. Nos ha confundido. Eso es cierto. ¿Me das la razón? Sí, totalmente. Por eso yo cambié mi actitud. Para no sumar más confusión a todo esto. Por eso fue que te divorciaste. Ay, no, Pedro. Me divorcié porque me harté de todo. No, no, no. Por eso. No, no, no. Porque te hartaste de todo. Tenías que haber hecho lo que hiciste con los campos. ¿Tú quieres un consejo? No, no quiero ningún consejo. Si me vas a dar uno, te lo pido, por favor, que te lo guardes. Está bien, está bien. Está bien. Pero todavía no me has contestado lo que te pregunté. Yo estoy incluido en tu nueva etapa. ¿Y qué pasa si yo te lo pregunto al revés? ¿Cómo al revés? Sí. Me gustaría saber qué lugar ocupo en tu nueva vida. ¿Qué estás diciendo, Mariano? Bueno, me parece que es justo que hablemos esto delante de Julieta. No podemos ser tan egoístas, ¿no? No, no se trata de egoísmo. Se trata de ver la realidad tal como es. Bueno, que nosotros tengamos alguna diferencia no quiere decir que no la podamos solucionar. Te pido, por favor, ¿sabes qué? No quiero hablar más delante de Julieta. Yo soy bastante grande como para opinar. Además, no me parece mal lo que dice papá. No, la única que le parece mal es a ella. Nunca me vas a perdonar, ¿no? Una cosa es perdonar. Y otra, formar una familia con vos. Eso nunca en la vida. Bueno, no es necesario que me humilles, ¿eh? Mamá, tampoco para que se lo digas así. Se lo digo como puedo, Julieta. Yo a vos te amo. Y para mí lo mejor va a ser que formemos una familia a los tres, te lo aseguro. Bueno, no siento mucho, no va a poder ser. Ahora andate de mi casa. Sos mala, sos mala. Vos sabés muy bien que si yo me casé con Ana fue porque vos me rechazaste. Ese es tu problema. Andate de mi casa. Hice muchos sacrificios por vos, Marisol. Muchísimos. Todo para que me quieras. ¡Fuera! Disculpen. Ah, Mercedes. Bueno, yo ya me iba. No, por mí no tenés que irte, Álvaro. Él se va. Sí, me voy. Pero esta charla no termina acá, Victoria. Permiso. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Él me dijo que sería capaz de dejar a Cecilia para quedarse conmigo. Y si hace 20 años hubiese escuchado esa proposición, me hubiese vuelto loca. Pero ahora... ¿Ahora qué, Victoria? Nada, nada. Vos lo seguís amando. A pesar de todo lo que te hizo. No. ¿Y entonces por qué te pones así? Porque nosotros vivimos cosas muy fuertes. Bueno, entonces eso quiere decir que todavía siguen atados. Aunque Álvaro no lo crea lo que nos une es Pedro, nada más. ¿Hola? ¿Pascual? El gerente del banco. Sí, Pascual. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Ah, pero qué buena noticia. Por supuesto que sí. Claro, vas a poder ver a los chicos, claro. Yo les aviso. Seguro que te van a invitar a comer. Chau. Francisco, me defraudaste. Yo no soy un ladrón. Ay, por favor, no seas modesto. Te conozco desde hace muchos años. Pero yo no puedo hacer lo que usted me pide. No puedo hacerle eso a la señora Victoria. Primero que Victoria no es ninguna señora, ¿no? Además, bueno, no es para tanto. Solo te pedí que le dieras un susto. Lo siento, señora. No puedo. Bueno. Entonces devolveme el dinero que te di. Falta una parte. Ay, Francisco. ¿Gastaste a cuenta? Se va a problema. En cuanto yo pueda, se lo devuelvo. Ah, guardalo. Es una propina. Eso sí, no quiero saber más nada con vos. Le pido mil disculpas. Tus disculpas no me solucionan ningún problema. Así que ahora andate. Va. No se puede contar con nadie. Son todos una manga de inútiles. Todos. Yo no solo te tengo en cuenta en mis planes. También te tengo en mis sueños. En mi vida, en mis pensamientos. ¿Y por qué te pasas todo el día con Marisol? Con ella tengo una relación totalmente distinta a la que tengo contigo. Además, trabajamos juntos. Ah, claro. Claro. ¿Pero qué pasa? Si estoy contigo, no puedo tener una amiga. Ay, mira, ya te dije que no creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Te equivocas. Son amistades que amplían el punto de vista. Sí. Y a veces reducen el lugar en la cama. En algunos casos, sí. En otros, no. Ay, vamos, Pedro. No puede existir amistad entre un hombre y una mujer. Porque llega un punto que se miran a los ojos y se desean. Pero si uno no se deja llevar, la relación se fortalece. O se quiebra y termina en cualquier cosa. Bueno, no tiene sentido que sigamos hablando de esto. Lo único que te puedo decir es que el espacio de amor que tiene mi corazón está totalmente ocupado por ti. Ay, por Dios, yo quiero hechos. Yo no quiero palabras porque las palabras se las lleva el viento. Si no cerraras tu cabeza y me escuchara... Es que no te creo. Mírame a los ojos. Sí. Y en vez de pelearme, te vas a dar cuenta que no te miento. ¿Sabes qué pasa? No veo nada. Acércate. Fíjate bien. No empecemos porque sabemos muy bien cómo termina todo esto. Después no puedo pararte. ¿Y para qué quieres pararme? Porque hasta que no aclare mi cabeza, prefiero tenerte lejos. Ándate, Pedro. Me voy. Pero me voy. Solo porque tú lo quieres así. Porque si fuera por mí... Yo no quiero que tengas la más mínima confusión con todo esto. Papá no es tan malo. No, yo sé que con vos no. Pero a mí me hizo muchas cosas feas. Pero no estaría mal formar una familia. ¿De verdad te gustaría formar una familia con él? Nosotras estamos solas. Sí, ya lo sé. Pero bueno, no por eso me voy a casar con alguien que yo no quiero. Pero, ¿pensás casarte alguna vez? Y sí, alguna vez sí. ¿Y con quién, por ejemplo? ¿Con quién? ¿Con quién? No sé con quién. ¿Por qué siempre volvemos al mismo tema, Julieta? Ay, mamá, ¿cómo no se puede hablar? Enseguida te enojas. Sos imbancable. ¿Punte? Ah, Frau, ¿qué necesita? Tantas cosas. ¿Alguna que yo le podría dar? Ojalá pudieras ayudarme. Últimamente nadie me escucha. Eso no es cierto, Frau. Sí, sí, es cierto. Nadie me escucha. Mi hijo no me presta atención. Mi marido me ignora. Yo estoy metida en un problema tremendo y no tengo a quién recurrir. Bueno, aquí está gut, Frau. ¿De veras? Ya. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Ya. Yo soy muy discreto. Discreción es mi segundo nombre. Victoria me está haciendo la vida imposible. Frau Victorien. Sí. No sabés, Gunter, qué estoy pasando. Hay gente que se esconde detrás de una máscara severa. No. Pero que en el fondo tiene un corazón de oro. No. Como vos. Y como yo. Victoria es todo lo contrario. Detrás de esas sonrisas se esconde un monstruo. Un monstruo. Y tenemos que detenerla. Antes que nos destruya a todos. No. ¿Gundercito? Ya. ¿Vos estarías dispuesto a ayudarme? Sí. No. Sí. Ya me voy a ver. Señora Cecilia no está nada bien. Te voy a pedir un favor. No te metas en lo que no te corresponde. No, no. Ya lo sé. No es mi intención. Lo que pasa es que... Basta de decir estupideces y ocupate de lo que te tenés que ocupar. De Erika. Estoy en eso. Sí, pero no veo resultados. Bueno, tampoco puedo obligarla a que cambie de la noche a la mañana. Lleva tiempo. Quiero que la hagas ahora. Necesito que te cases cuanto antes. Pero yo también me quiero casar, Mariano. ¡No quiero más excusas! Te estoy pagando para que cumplas. ¿Está claro? Está claro. Permiso. ¿Pudiste hablar con Ana? Sí, hablamos. ¿Y por aquí hubo alguna novedad? Sí, pasó Mariano y para variar provocó un caos. ¿Ahora qué? Le dijo a Julieta que podríamos armar una familia y ser muy felices los tres juntos. ¿Qué canalla? Julieta no se da cuenta que la está usando. Sí, pero se va a dar cuenta. No creo. Cuando se trata de su papá... Sí, adelante. Me cuesta mucho. ¡Ay, qué suerte que los encuentro a los dos! ¿Qué pasa? Me llamó Pascual. Quiere tener una entrevista con ustedes. ¿Y usted sabe para qué? Bueno, le causaron muy buena impresión y les va a ofrecer un crédito más amplio. ¡Ay, pero nos vendría muy bien! Eso pensé. Por eso me tomé la atribución de decirle que ustedes lo invitaban a comer. ¿A dónde? Aquí mismo. ¿A qué? Aquí mismo. Claro, en la casa de la parejita feliz. Por favor, ustedes tienen que interpretar el rol de novios. No lo olviden. Así que ustedes van a hablar de proyectos, de boda. ¿Y qué tal? De acuerdo, ¿no? Yo no estoy dispuesta a confundir a Julieta más de lo que está. ¡Julieta! Pero si Julieta es la que más se divierte con todo esto, por favor. A mí tampoco me gusta estar mintiendo. Pero es una mentira blanca, por una causa noble. Sí, bueno, pero está poniendo incómoda a todo el mundo. Es verdad, yo estoy de acuerdo con Marisol. Bueno, está bien, muchachos. No se habla más. Queda todo en la nada, está bien. Ahora, ¿yo cómo hago para justificarlos a ustedes, no? Una persona, una persona que se portó tan bien, tan bien. Mirá, yo no te quiero generar un problema, pero es que... Es un tipo maravilloso, ¿eh? Él siempre está dispuesto a hacer favores. ¡Qué amigo! Con qué cara yo lo llamo y le digo que no venga. Y bueno, si es así... Ah, si no hay más remedio... ¡Pero bravo, muchachos! ¡Vamos todavía! Pero ustedes están haciendo un drama de una tontería. ¡Caramba! Si yo tuviera la edad de ustedes, ¿ustedes saben cómo me estaría divirtiendo? Pero es tan terrible aparentar que son novios, che. Álvaro, habla. Ah, Carmen, ¿qué tal? ¿Podría hablar con la señora Victoria? No, la señora no está. ¿Quiere dejarle algo dicho? No, está bien. En todo caso, le llamo después. Gracias, Carmen. ¿Qué haces vos acá? ¿Con quién hablabas? Bueno, nada. Estaba hablando con un consignatario porque tengo que entregar la cosecha y estoy buscando precios. ¿Y desde cuándo vos te ocupás de esas cosas? Desde que en esta casa no hay un solo centavo, Cecilia. ¿Qué pasa? Por favor, no me mientas. Yo soy enterada de todo. Ah, mira vos. ¿Y de qué estás enterada? ¿Puedo saber? Que están tramando a mis espaldas. ¿Qué viene ahora, Álvaro? ¿Me vas a internar? Pero vos te volviste loca de repente. A mí no me digas loca. Yo sé cómo termina esto. Pero no te voy a dejar. A mí, no. Loca no te digo, pero sí te digo que sos insoportable, Cecilia. Ya me la van a pagar. Todos. No, la señora Victoria no está. Salió. Ay, Kika. Pero es algo muy importante. Yo necesito verle. Bueno, déjame el recado a mí. Cuando ella venga, yo se lo doy. No, 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 no pueda. Yo debo hablar solo con Frau Victorian. Pero decímelo a mí que es lo mismo que decírselo a ella. Disculpa, Frau, pero no pueda. Bueno, si no podés... Se trata de Frau Zesi. ¿Qué pasa? Está mucho muy mal del cabezo y está mucho muy extraña. Habla cosas raras. Ah, bueno, está como siempre. No, no, no. Ahora tenga miedo de que cometa un locura. ¿Qué tipo de locura? No sepa, pero se ve que presencia de Frau Victorian le afecta mucho. Estuvo hablando de ella de una forma mucho muy rara, muy sombría. ¿Usted le va a avisar? Por supuesto que le voy a avisar. La señora tiene que estar prevenida. Ya, ya. Bueno, cumplí con mi deber. Gracias. Gunter. Ya. Quiero agradecerte el gesto. De verdad te arriesgaste al venir hasta acá. Gracias. La nueva Gunter es un hombre de riesgo. Auf Wiedersehen. Para que Gunter haya venido a avisar, Cecilia debe estar más peligrosa que nunca. Mirá, yo ya con Pedro hablé todo, le aclaré todo y creo que él entendió. Si no está dispuesto a definir cuál es el compromiso que tiene conmigo, prefiero que se aleje. Eso me parece que ya lo escuché un par de veces. Pero ahora estoy más firme que nunca. Ay, sí, muy firme, muy firme, pero seguís enganchada con Pedro. Mirá, esto no lo voy a discutir con vos porque ya lo discutimos varias veces. Abrí bien tus orejas porque te vas a sorprender con lo que te voy a decir. O ver. Por más que yo ame a Pedro, yo estoy abierta a lo que venga. Y si él no se decide, me pierde. ¿Y vos a él? Bueno, si no reacciona también lo perderé a él. ¿Podemos hablar? Deja, si no tenés tiempo. No tenía tiempo antes, pero ahora sí. ¿Me disculpas? ¿Eso significa que sí? Estoy hablando con tu mami. Y me contó lo que le propuso Mariano. Me imagino cómo te lo habrá contado. Todo lo que viene de mi papá, a ella le parece mal. Juli, tienes que entenderla. Ella también me tiene que entender a mí. Yo nunca tuve una familia y me encantaría tenerla. Para lo cual, ella tendría que formar una pareja. Juli, tu mami es maravillosa. Tareo temprano, ya la vas a formar. Si a vos te pareces tan maravillosa, ¿por qué no formas una pareja con ella? Porque no es tan fácil. Tampoco es tan difícil. ¿Sabés qué, Pedro? Vos nunca me contestás lo que yo te pregunto. A ver, ¿qué es lo que no te contesto? No me contestaste lo de recién. No me contestaste lo del caballo nuevo y chocolate. Bueno, ¿y qué es lo que quieres saber? Quiero saber si chocolate le va a poder ganar al caballo nuevo de Matías. Bueno, después de lo que hizo, le deberíamos tener un poquito de confianza, ¿no crees? Sí, pero no está perfecto. ¿Qué quieres hacer? ¿Comprar otro caballo? ¿Tú dejarías a un amigo cuando tiene un serio problema? Hay que luchar con lo que tenemos. Tú, chocolate, y yo somos un equipo. Tú dijiste eso. Ahora no se puede mirar para otro lado. Tenemos que estar juntos. ¿Como una familia? Sí, como una familia. Muy bien, entonces. Ahora, lo único que falta es que vos y mi mamá se enamoren ahí. Ya está todo perfecto. Qué obstinada que eres, qué obstinada que eres. ¿Y por qué se peleaban Cecilia con Álvaro? Por lo de siempre, porque no se soportan. Ay, bueno, pero ahora la señora Cecilia tiene más motivos, ¿no? Con todo lo de Pedro. No les importa para nada. Si se enteraron que tienen una nieta y no le dan ni cinco de bolilla. A ver, ¿alguna vez la visitaron a Julita? ¿Le llevaron un regalo? No, nunca. Porque es una gente así, que no tiene conciencia para nada. No son los únicos. Ya, ¿quiénes no son las únicas? ¿Qué te importa, Boche? Pues sí, ¿qué me importa? Desde que no estoy en la búnker, soy la última en enterarme de todas. Ay, dale, Gunter, si te la pasas todo el día merodeando por la casa. Ya, porque ustedes no me cuentan nada. No, ya, es una cosa que ya la conversamos entre ustedes y yo no tengo ganas de revertir. No me gusta hablar de esta gente. Ay, menos mal, ¿no? Sí, señora. No me gusta. Y no me gusta. ¿Qué le voy a hacer? A ver, yo lo que quiero es ganarme unos pesitos y poder retirarme. Perdón, ¿se puede saber cómo vas a hacer esos pesitos? Voy a jugar al pongo con desquite. ¿Qué tal? Ay, Magda, pero como si fuera tan fácil ganar. ¿Qué estás diciendo vos? Yo tengo un librito que es fantástico, es científico. La explicación que tiene es maravillosa. Hay que esperar, hay que tener... Ay, se me tiene que dar, se me... ¿Quién se quiere anotar con un numerito? ¿Paso? Ay, yo no. Los juegos no me interesaron nunca para nada, Magda. Yo sí me anotaré. Ah, ja, ja. Muy bien. Qué raro vos jugando a algo, ¿no? Es que Frau Magda ha tenido tanta mala suerte en su vida que alguna vez le tiene que dar. No va a fallar esta vez, ¿eh? ¿Qué tenés que decir vos de mi vida, che? Ay, no se enoja conmigo. Y anótame a mí también en ese número. Ay, chico, qué linda manera de perder la plata, ¿eh? Está bien, está bien. Cuando nosotros seamos millonarios, no me vengan con reclamos, ¿eh? Quiero que nos casemos. ¿Y otra vez con eso? No, no, otra vez no. La vez pasada nos arruinaron todo, tot y lisa. Pero no fue por una pavada. Tenían ganas de meter puas, date cuenta, amor. Asumí mi paternidad y mirá cómo se borraron. Sí, bueno, pero igual no quiero que nos apuremos. Pero no nos apuramos, estamos bien, nos amamos. ¿Qué problema hay? ¿Qué hay que esperar? Francisco, no es tan fácil. Ah, ¿no? No. Mirá a tu hermana. Se casa, se divorcia, se va a Buenos Aires, vuelve, hace y deshace como quiera y no le pide permiso a nadie. El caso de Ana es distinto. Pero con más razón, amor. Nosotros nos queremos, estamos bien, es algo positivo, es algo bueno lo nuestro. Ey, ¿qué? ¿No te parece que tenemos derecho a ser felices? No, todavía no pusimos fecha, lo estoy pensando. No, no está pensando. Está haciendo tiempo. Disculpame, ¿te querés casar o no? La verdad que no sé, o sea, por momentos tengo ganas y por otros no. Ah, ¿sí? Eso quiere decir que no estás muy segura, nena. Mira, Erika, me parece que cuando uno empieza a dudar y no sabe qué es lo que quiere, si casarse o no, yo no es que me quiera meter en tu vida, pero... Yo sí, yo sí esta vez me quiero meter. Tu hermana es demasiado jovencita para empezar con las responsabilidades de un matrimonio. Mi abuela, tampoco soy una nena. Yo sé que ustedes no se van a ganar Francisco, pero yo confío en él y sé que tiene buenas intenciones. Bueno, él puede tener buenas intenciones, pero hay cosas que no cambian. No, 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 no cambia, no, nada cambia. Ni con el amor, ni con nada. No, fíjense en mí. ¿Por qué se creen que yo lo metí en el freezer a Raúl? Soy demasiado jovencita todavía para andar atada a un hombre. Sí. Ay, abuela, vos sos tremenda. Bueno, cambiando de tema. ¿Qué? ¿Vos? ¿En qué andás? Yo, bien, muy bien. Es la primera vez que siento que todo me resbala. Permiso. Pedro, tanto gusto, tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar contigo un minuto? Este... Ah, querida. Quiero que veas cómo están floreciendo los gerardos. Los vinos están... Permiso, Pedro. Sí, pase. Vamos, querida. Esto es para ti. Ah, ¿es para mí? Sí. ¿Y a qué se debe? Es que los vi, me gustaron. Y como te he visto que los usa, pues... Ahí está. Ah, gracias. Lindos colores. Quise aprovechar tu visita aquí para que hablemos de un tema que... ¿Qué pasó? ¿Quedó algún tema pendiente? Sí, quedó un tema pendiente. Y como sé que te vas a enterar por ahí, no quiero que pienses que te estoy ocultando. Bueno, vamos al grano, Pedro. Vamos. Es por lo de Marisol y yo. Queremos ampliar el crédito y un requisito básico. Ay, qué linda la parejita feliz. Estamos fingiendo ser una pareja. Callate, callate, que se me revuelve el estómago. Pero es verdad, estamos fingiendo. Es que necesitamos el dinero para... Bueno, ¿sabes qué? Este es mi primer regalo de bodas. Por lo menos soy primera en algo, ¿no? ¿Sabes qué? Es demasiado lindo para regalarte, loco. No me sigas. Mirá, si Pedro te sigue en este juego es porque en el fondo le gusta. Guau, qué por el crédito, Elisa. Bueno, pero por lo que sea. No cualquiera se presta a hacerte el novio. Para mí algo de hondita hay. ¿Qué? Perdóname, no está Rosa y ahora que sos la suplente vos. Bueno, pero que es muy sospechoso que te cuide tanto. Mirá, un hombre puede cuidar a una mujer porque la respeta. Sí. O porque la quiere como amiga. Poneme un ejemplo. No hay. A mí el único hombre que me dio una mano en serio fue Toti. Mirá, ya ves. No, pero tiene que haber otro ejemplo. El tuyo, que es un caso de enciclopedia. Marisol, por favor. ¡Avivate! Excuse me, excuse me. Sí, adelante. Chicas, chicas, no saben la propuesta de Gunti. Sí. Quería decirles que Frau Magda y yo jugamos una numerita en Pongen con Disquitten. Bueno, y querría saber si ustedes anotan. No, yo paso porque tengo destinada hasta la última monedita. Yo ya me anoté, ¿eh? Sí, porque eso es un ganso. Todavía no cobramos los sueldos atrasados y vos te viniste a anotar en semejante pavada. Bueno, bueno, bueno. No le demos la espalda a la suerte, ¿sí? La suerte nos dio la espalda a nosotros hace rato. Así que ahora que se la banque. ¿Sabe por qué la suerte le dio la espalda a usted? A ver, ¿por qué? Por esa actitud de perdedor que tiene. Ah, bueno, no, porque vos con esa actitud de ganador te va bárbaro, ¿eh? Ni laburo tenés. Bueno, esa es una cosa momentánea, ¿no? Te escupiste para arriba y te cayó en el medio de la cabeza momentánea. Bueno, chicos, por favor, ¿eh? Eh, no, perdón. Gunter tiene razón, ¿eh? No, ¿quién ganó en el concurso? ¿Se acuerdan que nadie apostaba ni cinco guitas en el concurso de Beli? ¿Quién ganó? Papá. Perdón, perdón, pero el que ganó fue Pedro. Ah, ¿y el nombre de quién fue Pedro? ¿Eh? Mío, o sea, me la suerte si quiere. Bueno, yo para tener suerte necesito hacer una rica comidita para esta noche, así que si me disculpan. Y Mati, ¿estás contento con el caballo que te va a comprar Mariano? Sí, siempre y cuando sea mejor que Chocolate. Necesito un caballo buenísimo para que nadie me gane. Mirá que esta vez no te lo puedo traer de afuera, ¿eh? ¿Qué, me vas a comprar uno nacional? Pero Matías, en el país hay excelentes caballos de salto. Sí, pero los buenos buenos siempre son de afuera. No, no te creas. Mirá, yo ya hice mis contactos, ¿eh? Así que andá tranquilo, andá a saltar, dale, dale. Con cuidado, hijo, ¿eh? Mariano. ¿Eh? Yo no sé cómo voy a afrontar mis deudas y vos vas a gastar un montón de plata en un caballo nuevo. No te preocupes por eso porque yo a vos también te voy a ayudar. ¿De verdad lo decís? Claro, de verdad. ¿Estás seguro? Te estoy diciendo que sí, Pato, sí. Bueno, no hagamos circo acá, dale, por favor. Yo te dije cuánto me gustás. Rosa me dijo que las guarde en heladera, que no hay ningún problema. Ay, en realidad yo debería comprar una heladera más para casa, pero... ¿Vas a hablar con vos, Marisol? Bueno, me voy a buscar lo que falta, ¿sí? Decime. ¿Hasta dónde querés llegar con este jueguito? ¿De qué jueguito hablas? El jueguito de hacerle la novia a Pedro. ¿Hasta dónde querés llegar, Marisol? Bueno, la verdad. ¿Qual según la situación? ¡Vale en Ater SPE�� You Oh my God! ¿Cuál es saltar y sí? Gracias.